Llegas aca, llegas aca No se puede hacerse un noob Que miedo, que miedo, que miedo Este map, si, ahora si no me lo conozco para nada Oh, pero deja algo para la gente Ya A ver, eh ¿El centro? Ah, hasta aca Ah, aca, aca, aca Ya, hay uno que tiene kit constructor creo Porque se ha matado Si, si, tiene kit O el aldeano ¿Alla? Jaja, ¿Alla está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá ¿Te acuerdas el mapa? Si Ese mapa me mostraba más Si, no, estaba chévere Llegamos a las finales, aunque sea Mira, voy haciendo puente, hacia el centro Si, voy haciendo puente Tenemos que sacar bastantes cosas Tenemos que sacar bastantes cosas Voy, 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 voy Ve, él este centro para otra isla Puede ser Deja, deja, deja Puede ser, puede ser Ah, pero si fuera yo Jaja, 3 noob No, que haga puente No, que haga puente Porque ya sea, él tiene, él tiene kit Él tiene kit Y cada vez que muere Le sale eso Y voy a sacar puente también Ya, voy a sacar comida Saco un pico por sacar Saco pico Ve, a Mario Ya Ya ¿Quién es lo que llegamos? Toma, toma, toma Toma, acá lo dejo Ven Ahí Listo Entramos, 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 entramos Entramos, entramos Vengo contigo, vengo contigo Está despejada, no tiene este No está con nada Dale, dale, dale Pura el paso, puro el paso ¿Pero qué isla es? Ah, ya Está bien Este ¿Sabes que no tiene ningún jugador? Jaja Quiero hacer por eso mejor Ya Vamos agarrando el que tiene Ya, solo hierro Vamos al centro Vamos al centro Espera, espera Que me coge más cosas Ya, está bien Voy a sacar un poco de comida Por si acaso Me va a faltar Ahí está Tienes espada de... ¿Qué espada tienes? ¿De pedra? De pedra Ya me quedo una Eh, hay que regresar a nuestra isla Ven Regresa, regresa para poder ir al centro Vuelvo, vuelvo Lo que tengo Listo Voy a tomar una espada Y ya Ahí vamos al centro Para... 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 Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos, vamos, vamos Ahí están bloques Ah, espera, voy a comer un poco Y ahora sí Sigue, sigue, sigue Sigue Sigue, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Con tranquilo Sigue, 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 sigue Eh... Ya llegamos casi Vamos, vamos Ahí... Ahí, ahí, pues se queda un tipo A ver... Eh... Nadie está haciendo puente por acá, ¿no? Vamos a atacar, vamos a atacar mejor Ya... Fíjate, mira El amarillo El... Solo el amarillo Vamos al amarillo Sí, sí, sí Espera, espera, ¿Dónde está el amarillo? Ah, acá ya lo vi Mmm... Ya Pfff ¿Cómo al entrar? Mira Podemos entrarle por acá O si no, regresamos Y entramos por la derecha ¿Dónde estás? Ya, hay que hacer... Regresamos, regresamos, regresamos Este... Anda aquí para sacar un poco más para que te puedas equipar bien Seis Ya, vamos, vamos, vamos Vamos y vamos Porque mejor vamos a atacar al frente Esto ya no viene al centro Vamos, vamos, vamos Vienes, ¿no? Eh... Ya, ya Aunque tengo un poco de bloques Un pico por si acaso Ya casi le entramos y ya Listo ¿Vale? ¡Oh, ven, puedes! Pero es que estoy equipándolo Ah, chuch Ya, ya Voy a tratar de ir haciendo puente El amarillo... No hay nadie en su... En su isla ¿Dónde estás? Yendo para el amarillo Cruzado por el puente que hicimos Por ahí ¿Dónde está la... ¿Dónde está la vacina? Sí, 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 ahí, ahí Estoy Parece un poco... Ahí está, trae bloques, trae bloques porque... Sí, 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 tengo, tengo Este es el amarillo, pues, ¿no? Sí, este es el amarillo Sí, este es el amarillo ¡Apá, apá! Continúenla, continúenla ¿Tienes? Dale Ya Listo Ahí está, ahí hay un amarillo Ahí hay un amarillo Nunca hay otro Siguiente Por acá, por acá, por acá Acá, por acá han cruzado Pongo que por acá han cruzado ¿Vienes, no? Ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Entra, entramos, entramos, entramos Ven, ven Bien Ya, acá seguimos, aquí, no ¿Dónde estás? No nos quemamos nosotros Falta un amarillo Falta un amarillo Falta un amarillo, güey Cuidado Falta un amarillo, nada más Este, la aldea no quiero manzanas ¿Dónde puede estar? Hay que seguir por acá Ven, ven, sigue por este lado de acá Porque por acá Ahí voy a ir Lo rojo Ya, ya Por acá, por acá, por acá Ha destruido nuestro huevo Puta madre, huevo Ah, no, el sol está roto ya No Somos el equipo rojo ¿Ah, sí? Ah, pero yo pensé que era marrón Sí Ya, vamos para acá Ah, la puesta del lado se ha recorrido Me siguen, ¿no? Me siguen, ¿no? Que sí No, lo veo Sigue por ahí Por acá, por acá Ya lo vi, lo vi, lo vi Está yendo para el centro Ya está Ya está Ya está Ahí le entramos, sobrado Ganamos? No, 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 está en el centro, está en el centro, ven Pero ganamos? No, pues tenemos que matarlo Ya le metamos y ya ganamos Ven, 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 ven Ya, listo Lo metamos y ya está Ya, entre por la izquierda Ya, entre, 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 entre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, ay, ay Ya, ya Ya Una, tenemos Una, tenemos Una, tenemos que hacer Ya está Una, una, una Una, una Una, una Una, una Que